Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es martes 2 de mayo del 2023, ya estamos listos para la fragancia del día y hoy vamos a estar utilizando Acqua de Gio de Giorgio Armani. Un verdadero perfumón, todo un clásico moderno, sumamente exquisito. El perfume más vendido de todos los tiempos en el mundo es este perfume. Y no podría ser para menos, el aroma es fantástico. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. ¡Uff! ¡Qué ricura! Fíjate que la salida es muy cítrica. Tenemos una combinación de frutos riquísimo. Tenemos lima, tenemos limón, mandarina, naranja. También tenemos bergamota, un toque de neroli, riquísimo. Tenemos un corazón floral, aunque ese corazón floral no es tan predominante. Tenemos algo de violetas, tenemos rosas, tenemos jazmines, notas acuáticas. Es un perfume acuático, cítrico, muy fresco. Tenemos un fondo de almizcle, cedro, patchouli y un punto dulce de ámbar. Una fragancia que, bueno, súper mega ventas. Ya lo mencioné. Es muy, muy difícil que esto lo huela a alguien y te diga, no me gusta. Bueno, supongo que si hay alguien que lo diga, es porque a lo mejor ya lo olió muchas veces, ¿no? Pero a alguien que nunca haya olido esto y se lo des a oler, es muy difícil que te diga, no me gusta. Este perfume está diseñado para gustar a todo el mundo. Y es que los perfumes cítricos, los perfumes frescos, son los que siempre llaman más la atención de las personas. Un aroma sensacional. Obra del maestro perfumista Alberto Morillas. Sin duda alguna, uno de los mejores perfumistas del mundo. Déjame darle otra vez porque me encanta. Uff, qué ricura. Pero bueno, finalmente el día de hoy no voy a andar... Bueno, voy a andar muy activo, aunque no voy a salir, ¿no? Pero sí voy a andar muy activo, haciendo un montón de cosas. Hace calor en la Ciudad de México. Dije, pues me voy a poner ahora mi súper clásico. Aunque déjame confiarte que este perfume lo utilizo mucho para antes de irme a dormir. Esto me refresca. Uff, me encanta. Es un perfume que ya tiene muchos años en el mercado. Obviamente te pido tu opinión. Déjame en los comentarios qué opinas de este perfume. ¿Cómo andamos con su performance? Con la duración. Es una duración media-baja. Estamos hablando de 4 o 5 horas. Es cierto que cuando salió duraba muchísimo, muchas horas. Ya no dura tanto. Está muy flojo en cuanto a la duración. De este perfume yo he contado al menos 9 versiones. 9 flankers de este perfume. Imagínate, hay un montón. Desde mi punto de vista, no hay uno que supere al original. O sea, sí hay unos que me gustan mucho. Como el Profumo, como el Profondo, que son riquísimos. El Instinct también está riquísimo. Pero aún así, digo, nada supera al original. Algunos podrán decirme, ¿la esencia es el mejor? Pues sí, pero si no existiera esto, no existiría la esencia. Entonces, creo que esto está fabuloso. Déjame en los comentarios tu opinión de este perfume. El precio, ahí sí es donde está feo el asunto. Porque este perfume ha sido tan exitoso que no baja de precio. Es un perfume no tan accesible. Se mantiene el precio arriba. Y bueno, por lo que te ofrecen, cuanto a performance. Yo lo pensaría antes de comprarlo. Muchos copias, muchos clones. Quizá uno de esos te convenga si no quieres gastar tanto. Si eres súper fan y dices, no me importa lo que cueste, me lo compro. Adelante, no hay ningún problema. Pero bueno, en estos tiempos, si a lo mejor andas algo apretado de dinero. Y quisieras comprarte algo que huela como esto. Pues te voy a dar dos opciones. Perry Ellis 360 Red y Blue Touch de Frank Oliver. Son dos perfumes que se parecen bastante. El que más se parece, de hecho, es este. Este es un poquito más floral. Este es el que se parece muchísimo más al Aqua de Gio. Muchísima duración, 7-8 horas. Un perfume potente, delicioso, con ese mismo aroma. Estos están mucho más económicos que el Aqua de Gio. Y son excelentes opciones. Así es de que ya lo sabes. Déjame en los comentarios tus opiniones de este súper mega clásico. Tan delicioso que a mí, la verdad, me encanta. Nos vemos mañana para un perfume más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y músico. ¡Gracias. 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 ¡Gracias!